Creo que es la primera vez que me expulsan como técnico, en esta gestión y en la anterior también, nunca me habían expulsado. Estaba dando una indicación, había un griterío, entonces del banco no se escuchaba, me fui a la mitad del cancho, no me escuchaste, bueno, me meto, total faltaban 4 o 5 minutos y mi influencia estando dentro del cancho, que me echen a mí no pasaba nada, lo importante es que escuche el jugador y que lo tramite al compañero que se necesitaba en ese momento, pero bueno, el que más cerca tenía era Luján, primero que es un jugador del club, muy buen jugador, un chico como persona, encantador, así que era el que tenía más cerca, digamos.